Cuando veo tu retrato que aborroso por mi llanto pienso en ti Tu recuerdo me hace daño y en lo triste de mi cuarto sufro así Cuando trato de olvidarte y no quiero recordarte pienso en ti y en la cara se me nota el dolor de la derrota del cariño que perdí y lloro tu amor y lloro tu amor y lloro en silencio tu cruel adiós y lloro tu amor y lloro tu amor entre estas paredes tienes de rincón Cuando trato de olvidarte y no quiero recordarte pienso en ti y en la cara se me nota el dolor de la derrota del cariño que perdí y lloro tu amor y lloro tu amor y lloro en silencio tu cruel adiós y lloro tu amor y lloro tu amor entre estas paredes y lloro tu amor y lloro tu amor y lloro tu amor y lloro tu amor y lloro en silencio tu cruel adiós y lloro tu amor y lloro tu amor entre estas paredes y en este rincón y lloro tu amor y lloro tu amor y lloro tu amor y lloro tu amor